No es así De un chancletazo le cerré la boca Uy, ahora hay que aguantar acá Uy, ya salió grande Y creo que hace daño de veneno Están las chiquitas de estos mierdas Tener cuidado con la zona que crea Sí, mierda 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 Mierda, mira, mira Es de adiós, se está curando Mierda, me bajó No alcanzé a esquivarle Voy a tratar de rodear Sí, se está curando el mago 30.000 Le fallé ese tiro, qué güey Estoy tratando de dar la vuelta Por esta pendeja Ah, se está curando este mago Eso toca en dejarle hacer daño 64.000 64.000 Ay, no me quedas sin balas Recuerdo que estoy abatido acá Ay, marica Perdón, perdón, perdón Ya está Ay, ay, ay Ay, ay Yo siempre marqué Yo siempre marqué ¿Por qué no estamos haciendo tanto daño? Ya, ya Se acerró atrás fácil Y anche No, 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 no No, no, no No, no, no Casito, casito no la cuento Voy a guardar las acuetes para que le quitemos el escudo Mierda Me desengordo estoy de mierda Mierda, mierda, mierda Hijo de puta Júrate por dios No No, mierda, 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 mierda Ya, ya, estoy cojo No, me vas cojo este pendejo Última, última vida, última vida este pendejo Aquí sí te voy a dar con todo, puto ¡Toma! 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 ¡Unaa! ¡Ya! Cajaste pendejo ¡Me . ¡Me .. ¡ ME BANJO! nos Hicemos deux D. ¡Double Kills! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ!!! No puedo recoger nada, espere, voy a revivir tus cosas. Ese es el resumen de la misión. Ahora se dejen de recoger todo.